aló 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 bienvenidos al mundo de andy este es mi mundo y yo soy andy el día de hoy vamos a criticar analizar el contenido de los hermanos pancardo y ahora sí les voy a dar un disclaimer no como la lele que nomás les aventé con la mierda y no les dije hey agua va espérenme ya 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 esta marca debería patrocinarme pero bueno el caso es que los hermanos pancardo quienes son a vencer vamos por partes ahora sí les voy a dar un disclaimer ellos dan contenido que yo considero problemático se me hace sexista machista misógino y en general se me hace contenido peligroso ok ahora no voy a reaccionar a él y a mostrárselos al mismo tiempo que como lo hice con la lele o sea ustedes estaban viendo lo que yo veía al mismo tiempo no porque porque yo ya hice una compilación de ellos entonces vamos a discutir la compilación ahora quiénes son ellos dicen ser y aquí lo voy a poner en la pantalla dicen ser de los conferencistas más afamados de todo méxico y latinoamérica que llevan 13 años creo de carrera superaron la pobreza extrema y pues en sí como que muy famosos ahora yo les tengo que dejar en claro y no por ardida no porque quiera ya empezarles no a chingar la borrega que yo no tenía la menor jodida idea de quiénes eran no sea jamás había escuchado de ellos ahora yo supe de ellos ahora que descendieron a la infamia que fue lo que pasó un tic toc porque eso los considero yo tic toqueros tienen muchísimos tic toc y tienen como dos millones de seguidores ahí creo dos millones ahora un tic toc les causó mucha polémica mucha controversia porque en ese tic toc mostraban actitudes muy machistas misóginas etcétera y pues ya saben el internet se enoja contigo y a la madre no sacan así las pinches antorchas de ahí van atrás de ti ahora en la compilación que hice de sus tic toc no pude encontrar ese en particular así que se lo agarré a otra tic toc era alguien que les respondió así que van a ver ahí a otra persona y lo tuve que agarrar espero que no se moleste muchas gracias ahora les voy a mostrar cada uno de los segmentos porque lo dividí por segmentos primero vamos a ver la hipocresía sí después vamos a ver un segmento donde se obsesionan y sobre analizan el lenguaje corporal y así nos vamos a ir lo vamos a ver lo vamos a discutir lo vamos a ver lo vamos a discutir ya agárrense oigan porque no les puedo asegurar que les va a que no les va a afectar ok ahora pues vámonos con la primera parte la hipocresía las chicas cuidado por favor cuidado no es lo mismo subir a tus redes sociales una foto en traje de baño que una foto en ropa interior la verdad que sí mira qué es lo que piensan los hombres te lo voy a decir te lo voy a traducir un hombre vemos una foto de una mujer en traje de baño y dices ah que guapa que atractiva está en acapulco está no sé qué sí te ven pero no es lo mismo que un hombre veamos que una mujer sube fotos constantemente en ropa interior la ropa interior es eso interior ten cuidado puedes verte bastante mal quedar muy mal con los chicos que a ti te gustaban quedar muy mal con tu familia por favor ten mucho cuidado porque el hombre lo que piensa esta chica es fácil y por eso luego no te toman en serio si te importa mucho lo que digan los demás significa que significa que estás destinado o destinada a sufrir porque lo más importante es lo que opinas tú de ti misma si un hombre te dice te portas bien significa que significa que no confía ni madres en ti y que cree que te vas a ir por ahí de zorra o de algo así que tienes que darle más confianza a este hombre que te valga madre es lo que digan de ti cuántas personas están viviendo la vida de otras personas porque cuando tú le haces caso demasiado a lo que opinan los demás de ti no estás viviendo tu vida estás viviendo la vida de las demás personas y eso no es vivir tu vida es tuya tu cuerpo es tuyo tus ideas son tuyas ok ven la hipocresía el primer tiktok fue el que los llevó a la infamia donde dicen hey tu mujer no puedes ser dueña de tu cuerpo y tomar decisiones sobre él eso de que salgas en ropa interior en las redes sociales está muy mal porque la ropa interior es ropa interior ok y se van a fijar que dicen cosas así de obvias por toda la compilación dicen cosas que tú así de qué qué pedo con su vida ahora bueno dicen eso y de que te debe de importar lo que lo que puedan pensar de ti tus pretendientes o posibles pretendientes tu familia y que literal estás quedando mal con ellos porque los hombres piensan acá y allá ahora a la juventud que me esté viendo a mis setas y alfas si es lo que sigue después de los milenials si no entienden muy bien esta actitud siéntense doña andy les va a explicar qué pedo hubo un tiempo y todavía sigue habiendo personas que se comportan de esa manera donde esto esta actitud estaba muy normalizada donde las mujeres teníamos que maquillarnos a modificarnos el cuerpo hablar vivir acorde a lo que supuestamente los hombres quisieran hombres del grupo yo no estoy hablando de ustedes yo estoy hablando de hombres hombres si esta clase de ser machito que piensa que tienes que complacerlos que piensa que tu existencia está para ellos te dicen que te debe de importar todo esto de así es que a los hombres en tu vida y a tu familia no los vas a deshonrar deshonor a ti y deshonor a tu vaca ok ahora vámonos con el capítulo número 2 de esta triste historia sobre analizamiento del lenguaje corporal ver cosas donde no hay al final de esto les voy a explicar por qué se me hace extremadamente peligroso esto que ellos predican y además que aparentemente se sienten expertos en lenguaje corporal que poco en su vida lógicamente si existe lenguaje corporal pero ellos lo están llevando a una exageración vámonos si cuando habla contigo se tapa la boca significa que significa que estuvo a punto de decirte algo pero se arrepintió si juega mucho con su cabello cuando está contigo significa que significa que la pones nerviosa haces que su corazón lata más rápido en pocas palabras le impacta tu presencia si cuando le preguntas algo mira hacia su derecha y hacia arriba significa que significa que te está mintiendo y está fabricando la historia de esa mentira si sólo metes los pulgares a tu bolsa significa que significa que hay algo en tu vida hay una parte de tu vida que la guardas como un tesoro tan grande que estás ocultando que nadie sabe ni siquiera tu mejor amigo o tu mejor amiga si se rasca la nariz cuando te ve significa significa que significa que es muy probable que te está mintiendo inconscientemente se está cubriendo 3 tips para saber si te quiere besar cuando te mira se moja mucho los labios tip numero 2 se muerde el labio y tip numero 3 nada más te está mirando los labios y se acerca mucho a ti así lo más te puede aléjate de mi es lo pronto si levanta la ceja cuando te dice algo significa que significa que está incómodo está incómoda contigo y solamente la levanta para fingir que le agradas si cuando te cuenta algo te mira sin parpadear significa que significa que es muy probable que te miente y aguanta para que su mentira sea más convincente si si bosteza mucho cuando está contigo significa que puede significar dos cosas uno que no durmió bien y se esfuerza mucho para entender tu conversación o número 2 le aburres ya demasiado y bueno si cuando estás con él o con ella arruga mucho la nariz y mueve mucho así como los labios y la lengua significa que que le desagradas mucho si se ríe mucho cuando está contigo significa que significa que le importas demasiado y más cuando se ríe de chistes que ni siquiera tienen chistes si cuando él está contigo abre mucho las piernas si cuando él está contigo abre mucho las piernas o abre las piernas así significa que psicológicamente significa que tiene apertura hacia ti apertura emocional pero también apertura sexual si una mujer cuando está contigo cruza la pierna hacia ti significa que que le gustas y que quiere algo contigo si caminas recto significa que tienes una actitud positiva y podrías ser un gran líder y bueno 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 si cuando ella está contigo te muestra mucho sus muñecas significa que psicológicamente significa que le interesas es una señal de que está abriéndose contigo si sus pupilas se dilatan cuando te mira significa que significa que le gustas porque lo has o la has deslumbrado si cruza los brazos cuando está contigo significa que una persona que está cruzando los brazos está totalmente cerrada a tu mensaje no importa todo lo que le alegues o le digas le vale pura madre hace como que te escucha pero no es verdad si se te acerca mucho y te rosa constantemente así como que sin querer significa que ok ok ya vieron vieron porque es peligroso esto se fijan en cosas que es demasiado demasiado mire vamos el recuento de los años que si la persona aquí está aquí está que si la persona se tapa la boca que si la persona juega mucho con su cabello que si mira hacia la derecha y luego hacia arriba está mintiendo yo creo que estas personas vieron light to me una vez y dijeron somos expertos luego que si solo metes los pulgares en tu bolsa ahí yo creo que era un pretexto para que todas y todos les viéramos la entrepierna ahora así luego que porque eso viene de cuando un testículo al muslo que si cuando está contigo que si cuando está contigo te muestra sus muñecas yo creo que a estos güeyes les han hecho mucho así y dicen me está mostrando la muñeca quien sabe que quiere decir esto en otros países pero en méxico es chinga tu madre ya ahora todo esto se me hace extremadamente problemático por lo siguiente les voy a platicar algo agárrense en villalobos fit alguna vez tuve a una persona total y absolutamente obsesionada esta persona miraba cosas donde no había y se inventó toda una historia de amor con pendejadas como esta por ejemplo alguna vez se acuerdan que yo me partí el pelo así como de lado ok cuando me partía a mi crecimiento es hacia enfrente literal se me va el pelo hacia enfrente en la cara siempre o sea en la época emo yo fui top hagan de cuenta bueno el caso es que yo tengo el cabello finito delgadito volador y luego tengo la piel grasa pues entonces se te va cabello a la piel se pega esa madre no y luego si traes labial se te embarra el pelo en el labial y luego en el lente es un chingado es madre entonces hay muchísimos videos de cuando todavía me partí el cabello al lado que yo estoy acomodándome la pinche greña no pa un lado y pa otro esta persona me dejaba comentarios en mis videos de ay por favor deja me encanta que coquetees conmigo pero deja de moverte tanto ese cabello porque aunque yo sé que ese coqueteo es para mí los demás puedan pensar que es para ellos y me pongo celoso ajá mi esposo y yo tomamos la decisión de empezar a recaudar todos esos comentarios como evidencia por si las cosas escalaban aún más porque era comentario tras comentario tras comentario yo sé que me amas muchísimas gracias por preocuparte por mi salud pero no puedo dejar el azúcar aunque yo sé que tú buscas lo mejor para mí esa sonrisa me lo dice todo esa mirada tuya y yo quien mondas eres que poco en tu vida si me explico entonces la otra cosa es que como se obsesionó tanto y estaba viendo cosas donde no hay estaba leyendo cosas que literal no existían eh esta persona se ponía mal cada vez de que yo nombraba a un hombre quien sea o sea cuando llegué a nombrar a Omar Isov las primeras veces me escribía párrafos enteros de que yo era una puta una zorra una ca una ya y así ya no te voy a platicar más de eso porque no no quiero no quiero asustarlos no quiero asustarlas pero a lo que voy es que leer este tipo de señales cuando a ti te gusta alguien ok shanaka escuchenme si a ustedes les gusta alguien no traten de leer señales mínimas como estas porque la verdad no quiere decir nada si se tapó la boca a lo mejor le olía el hocico si hizo así a lo mejor era porque olió algo feo si enseñó las las muñecas es porque a lo mejor te está haciendo así y tú crees que es otra cosa levantó una ceja levantó una ceja x dilató la pupila se acaba de meter un chingazo de algo y por eso se se le dilató sabrá la madre si me explico entonces si les gusta alguien y tienen que llegar a ese nivel donde tienen que leer micro expresiones o no sé cómo llamarlo esa persona no no hay nada y no hay nada si tienen que recurrir a eso no hay nada no hay atracción mutua y no hay ok sorry doña andy les va a decir la verdad vámonos con el siguiente capítulo que es de ligue y de parejas ok fuga si no le gustas a tu crush significa que significa que no sabe de lo que se pierde si una chica no quiere salir contigo por ningún motivo significa que significa que no quiere salir contigo que feo que sigas chingándola que sigas hostigándola no le gustas no le interesas o tal vez no la agarraste en un momento adecuado como para conocer a otra persona así que ya déjala si te da miedo ligarte a una chica significa que significa que ya te han bateado tanto wey que ya te sientes de la fregada ya perdiste la fe en ti mismo así que ánimo valórate ámate quiérete y que no te importa si te mandan a la fregada nada ocupa el lugar de la persistencia tú chingalo chingala chingala si tu pareja es muy empalagosa así que te abraza mucho a cada rato te abraza y abraza y abraza como si fueras un oso de peluche significa que significa que te quiere muchísimo y que a través de esa experiencia cuando esa persona te abraza reduce su nivel de estrés y además su corazón vibra muchísimo más cuando está a tu lado si tu pareja es muy fría significa que significa que tú no la sabes calentar o que en su infancia tuvo mucha falta de amor si tu pareja quiere que cambies significa que significa que realmente no se enamoró de lo que en verdad eres si tu pareja te nalguea significa significa que le gustan mucho tus pompas tus nalgas seguramente pero aparte es como un símbolo de poder es como un símbolo de ¿eso querías? ¿eso querías? ¿eso querías? ¿eso querías? no 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 si le encontraste nudes a tu pareja y te dice que solo se la sacó porque quería ver cómo se veía que porque eran solo para esa persona solamente eran para mí no eran para nadie ¿significa qué? significa que no es cierto tú sabes que se las mandó a alguien si tu pareja se arregla demasiado cuando va al gym y pues realmente no le ha servido de mucho significa ¿qué? significa que no va a hacer mucho ejercicio en realidad sino que más bien va a haber y tú ya sabes que va a haber y tú ya sabes que ok vámonos con esta parte de consejos de ligue y de parejas déjenme regresar a esta pinche tortura ok si primero te dicen si no le gustas a tu crush pues quiere decir que ella sale perdiendo o él y no no hay que verlo así que no le gustes a alguien no significa que esa persona va a perder algo simplemente no le gustas y listo para cada roto hay un descosido no tenemos por qué satanizar a la gente que no nos encuentra atractivos que no nos encuentra interesantes y luego después de ahí volvemos con la hipotenusa no te dicen que si una chica no quiere salir contigo significa que y tú porque acabas de ver el tiktok pasado dices va a decir una pendejada va a decir que esa persona se está perdiendo de eso y que acá no 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 te dicen pues que ya que dejes de chingar que no estés friegui jode que si no le gustas a alguien no le gustas entonces en fin la maldita hipotenusa no otra vez la hipocresía pues luego si te da miedo ligarte a una chica te están diciendo oh si es porque te batearon mucho es porque acá porque allá pero tú sigue sigue chingándole y chingándole y chingándole luego si tu pareja es muy empalagosa hasta poner una musiquita así empalagosa y de que ay quiere decir que te ama que te adora que se le baja la la el estrés cuando cuando te abraza como si fueras un oso de peluche y después de eso pasa a hablar de las parejas frías ahora con esto de la frialdad no 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 si tú estás con una persona que es fría no no es tu culpa no es porque tú no la calientes no si una persona es fría va a ser fría con quien sea ok porque así somos ahora si tu pareja quiere que cambie significa que no se enamoró de quien eres o algo así chamacos porque lleguemos a cierta edad o porque nos emparejemos no quiere decir que vamos a dejar de trabajar en nosotros como personas tú te emparejas y dices ah sí entonces ya hasta aquí evolucioné como pokémon piensa como si fuéramos pokémones hasta aquí llegué ya no 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 o piénsalo como dragon ball z era donde el vato decía esta no es mi forma final no me acuerdo pero bueno así piénsalo esa no puede ser tu forma final si le encontraste nudes a tu pareja y que la pareja te dice no es que pues yo quería ver cómo me veía y todo eso y luego el otro dice no si no es eso si se tomó nudes es porque se las mandó a alguien y tú sabes y luego se aleja de la cámara no no y aún si así fuera ¿cuál es el problema? tú por emparejarte tú por estar con alguien la lencha yo y la lencha estamos juntas la lencha está dormida y peda ahorita pero bueno no quiere decir que yo soy dueña del cuerpo de la lencha yo no soy dueña de estos huesos no la lencha tiene autonomía sobre sus fabulosos huesos y si ella quiere tomarse nudes y salir sexy y salir en ropa interior o ver su cuerpo desnudo en alguna fabulosa parte es pedo de ella no es mío este cuerpo estos huesos no son míos la lencha me hace el paro de compartir estos huesos conmigo pero no son míos ¿me explico? eso es ahora si tu pareja se arregla demasiado cuando va al gym pues quiere decir que anda de puta anda de zorra todas somos unas pinches zorras las que vamos arregladas al gym quiere decir que vamos a ir a ver algo tú sabes qué pitos vaginas depende de lo que te guste no sé vámonos ahora con nos dicen qué es lo que le gustan a hombres a mujeres ellos actúan como el duolingo tanto de hombres como de mujeres y pues vámonos duolingo tres apodos que les gustan a los hombres cariño papito guapo ¿por qué a los hombres nos gustan las mujeres difíciles? porque desde la antigüedad éramos cazadores nos gustan los retos nos gusta sentirnos victoriosos cuando conquistamos algo si se da fácil para nosotros es X si te manda un mensaje en la madrugada significa ¿qué? bueno pues puede significar varias cosas tú me vas a decir cuál uno está súper borracho o súper borracha y te está recordando y llorando y quiere verte dos solamente quiere dárselo está en la madrugada y ya está caliente y quiere dárselo o número tres simplemente te extraña mucho si tu novio te dice que anoche ya no te contestó porque se quedó dormido significa que que se fue con sus amigos o tal vez con otra tres cualidades que una mujer busca en un hombre que la presuma que la proteja y que esté siempre con ella ok ahora con lo de los apodos se me hace tan sexista es como que ah sí a todos los hombres les encanta que les digan guapo papito o papito I don't like it o ¿qué otra cosa dijo? cariño ok ahora después de eso habla de por qué a los hombres no les gustan las mujeres fáciles que porque son cazadores y ellos quieren conquistar y no quiero ser grosera no sé no sé si quiero ser me voy a dejar ser estos dos güeyes de cazadores no tienen ni siquiera el dedo meñique no podrían cazar una puta mariposa ahora me van a decir que quieren cazar mujeres y mujeres difíciles tiene que ser difícil ahora eso se me hace problemático porque ¿qué consideras una mujer difícil? una que te da un no camuflajeado ¿qué pedo Arjona? pero bueno una que te dice no pero que se le dilata la pupila y por lo tanto quiere decir que la impactaste con tu pendejez probablemente entonces aquí he visto sobre todo el que dice que es que somos cazadores y nos gusta la conquista cabrón no puedes dar ni siquiera una pinche patada y luego andas bailando pero ni siquiera lo haces bien y ahora me vas a salir con que eres cazador ahora el de que si tu novio o tu pareja te dice que se quedó dormido y que por eso ya no te contestó ya no te llamó lo que tú quieras quiere decir que se fue con sus amigos o se fue con otra ¿no? o sea probablemente se fue a cazar una mujer difícil que sube la ceja arruga la nariz se tapa la boca se le dilata la pupila y hace así ¿no? enseñan las las muñecas ajá porque es un cazador ya ok luego las tres cualidades que una mujer busca de un hombre eso se me hizo tan doñezco de hueva tele risa tele mierda María Mercedes por allá en aquel tiempo quiere que la presuman quiere que la protejan quiere que siempre estés con ella no no y no ahora yo no dudo que por supuesto haya mujeres que quieran eso pero la gran mayoría ahorita no va a querer eso y sí por supuesto le mandé un whatsapp a la gran mayoría de todas las féminas y me contestaron tengo los datos eso de que te presuman te protejan y que siempre estén contigo no ahí estás asumiendo que esta mujer no tiene vida y que su única vida es su vato no la gran mayoría le va a decir a su vato que wey ten tu pinche propia vida ve y sal a ver qué haces y luego nos juntamos no todo bien y eso de que las protejan a mí no me gusta no yo no le voy a poner esa responsabilidad a mi esposo yo no le voy a decir ay aquí estoy da milla en peligro protégeme no pero puede ser que es porque casi mido un 80 y tengo esta pinche actitud yo voy a proteger gente si me explico pero bueno aunque a las chaparras que he conocido algunas de mis amigas mejores amigas así vivo no más bien al revés mato por ellas muero por ellas algunas de ellas son liliputienses las hijas de la chingada pigmeas las cabronas son bien chaparritas y son cabronas entonces ahí mi teoría de que es por la altura no yo de broma les digo es que ustedes son cabronas porque están más pegadas al pinche infierno pero bueno sigamos ahora el siguiente está muy interesante ¿por qué? porque se trata sobre crear división entre mujeres y separar la belleza de la inteligencia vamos a verlo si eres una mujer inteligente significa que que vales lo de mil mujeres bellas pero estúpidas pero estúpidas pero estúpidas pero estúpidas si hay mujeres más bonitas que tú significa que que siempre siempre habrá alguien más bonita que tú pero eso sí jamás habrá alguien exactamente igual que tú valórate mujer tu belleza está en tu actitud en cómo te comportas ante la vida la belleza la verdadera belleza de una mujer no está en su cuerpo no está en sus curvas no está en lo sexy que es no, no, no la verdadera belleza tuya viene de cómo te comportas ante la vida con tus hijos con tu familia con la gente que te rodea en las calles qué tipo de actitud tienes los hombres los verdaderos hombres interesantes nos enamoramos de la actitud de las mujeres la 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 Espera, 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 espera. No deslices, no deslices, por favor. Atención, mujeres. Si eres mujer, quédate. Si te busca después de un tiempo, no pienses que reflexionó o que cambió. Solo quiere sexo y cree que eres un objeto que puede usar cuando quiera. Y tú no lo eres. No le des el gusto. Se les pudrió el cerebro. Ok. Ahora, fíjense en esto. Hacen una separación entre mujeres inteligentes y mujeres bellas. Y ahí lo que yo entiendo es lo siguiente. Ellos consideran que la mujer bella no puede ser inteligente y que si eres inteligente, tienes que estar fea. Ahora, no te voy a decir que todas las mujeres bellas son inteligentes. Ya hemos visto que no. Ya hemos visto varios. Un caso aquí y otros en Villalobos Fit. Pero tampoco te podemos decir que todas las mujeres feas sean inteligentes. No, hay mujeres feas que están rependejas también. A lo que voy es que la pendejez no conoce límites. No conoce diferencia de género. No conoce diferencia de belleza, de altura, de esto, de lo otro. Literal, no conoce. A quien sea, quien sea puede ser pendejo. Ok. Ahora, la otra cosa que voy a decir es que siento que le están poniendo una... Además, además de que no están queriendo aceptar que la belleza abre muchísimas puertas en este mundo matraco. No quieren hacer... como si les estuvieran poniendo una letra escarlata a querer ser bella. Vamos a suponer por ahorita que hay mujeres viéndome que han considerado operarse la cara. No sé yo qué procedimiento. Ya lo analizaron. Ya hicieron el trabajo interno donde sabes que es que esto que tengo es algo que en realidad me molesta. Me gustaría cambiarlo. Esto, lo otro. ¿Qué tanto tabú existe sobre la cirugía plástica y también sobre los procesos como cosméticos? Por ejemplo, el caso de Isa González. Se operó y se ve súper bien. Súper bien. Pero, sin embargo, hay muchísima gente echándoselo en cara, echándoselo en cara. Ay, pues sí, estarás muy bella, pero toda falsa. Belleza falsa. ¿Por qué es belleza falsa? Porque pagó para tenerla. Y yo sé, yo tengo mis pinches cejas falsas y a lo mejor por eso lo veo de esta manera. Pero no se me hace bien ridiculizar a la gente. Tratar de hacerles sentir culpa porque quieren alcanzar su versión de belleza. Descubrí un canal sumamente interesante que habla sobre cirugía plástica, pero está en inglés. Y la morra hace un análisis de lo que pudieron hacerse estas celebridades. Está súper bien. Lo voy a dejar aquí abajo si es que me acuerdo. El caso es que vean la vida imposible que le hacen a la Isa. O sea, me vale madre si te cae bien o te cae la morra si te gusta como, ¿qué? ¿Es cantante? No, es actriz, etcétera. Eso no importa. Ahorita nomás vela por su belleza. La gente le sigue echando que porque se hizo procesos en la cara. Se intervino la cara. ¿Me vas a decir que no le abrió un madral de puertas? ¿Cuál es el pedo? Dejen que la gente corretee belleza e inteligencia a lo que se le dé su rehingada gana. Y no vamos a hacer que la belleza y la inteligencia sean mutuamente excluyentes. ¿Me explico? Ahora, después de eso, tienen una... Otra vez siguen con lo mismo de que sí, habrá mujeres más bonitas que tú, pero nadie como tú. Ay, Dios mío, relaja la raja. Hay un chingo de viejas, bien perras, bien chingonas en todas partes. Y que suave. Admira esa belleza. Admira esa inteligencia. Admira todo. No hay pedo. Luego, después de eso, mujer, tu belleza está en tu actitud. Y ahí habla de que la actitud que tienes con tu familia, con tus hijos, con acá, con allá. Y ahí lo que yo capto es lo que siempre se ha promovido, al menos en México. Ay, mujer, tú que sufres mucho, tú que te desvives por los demás. Tú eres una belleza. Así es como vales, por el servicio que le des a los demás. Específicamente a tus hijos y a tu familia. Y para mí es así de que, ¿y ella misma como persona? ¿Cuándo va a vivir para ella? Ahí no está la belleza, en los logros que tenga para ella. Su belleza está en su servitud hacia los demás. No sé. Se me hace rarito eso. Pero bueno. Y luego, después de eso, otra vez, atención, atención, mujeres. Y no sé por qué siempre habla así como súper alarmista. Y te dicen que si tu pareja quiere volver contigo, no quiere decir que cambió. Quiere decir que quiere utilizarte como objeto sexual y que no lo dejes, que no le des el gusto. Hay personas que quieren ser utilizadas como objetos sexuales y no hay pedo, no hay ningún problema. El sexo no es algo feo, no es algo cochino, no es algo que te haga menos. Ahora, vámonos con la parte donde si le caes mal a alguien es porque te tienen envidia, no porque seas un pinche idiota. Ok. Si le caes gordo a alguien, ¿significa qué? Significa que luces tanto que esa persona no soporta verte brillar. Si te odia a alguien, ¿significa qué? Significa que le hiciste mucho daño o te envidia demasiado. Lo mejor es siempre alejarse de esa persona. Ok, eso estuvo cortito y horrible. Ah, no. Si tú le caes mal a alguien, no quiere decir que esa persona sea mala, que te tenga envidia. Nada de eso. Eso va muy de todos están en mi contra y si me odian es porque brillo demasiado. No, puede ser que les caes mal porque eres un pendejo y dices puras pendejadas. Y no pueden creer que alguien te pague por decir esas pendejadas. Ya, ok. Ahora, vámonos a la parte esotérica. Hay de todo, oigan, hay de todo. Si estás soñando mucho a una persona, ¿significa qué? Significa que cuando estás dormido, esa persona seguramente está pensando mucho en ti y que por ley de atracción aparece en tus sueños. Si has despertado entre tres y tres y media de la mañana, significa que las personas que tienen esa cualidad o que tenemos esa cualidad de despertar entre tres, tres y media de la mañana, es cuando Dios, es cuando Dios quiere hablarte, es cuando Dios quiere comunicarse contigo. Es una hora. Ok, cortito y más horrible aún. Primero que nada, hay que discutir esto de si estás soñando mucho una persona, significa que la estás llamando con el culo o algo así. No, nada que ver. Lo otro, si despiertas entre tres y tres treinta, este me llamó la atención y sospecho que con el tiempo estas personas van a poner su propia iglesia o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque dice que si despiertas entre tres y tres y media, y vieron que se corrigió, dice, las personas que despiertan, bueno, los que tenemos la habilidad de despertar a esa hora o algo así, dijo, es porque Dios nos está hablando. Miren, yo soy de respetar las creencias de cada persona, pero pues qué casualidad que estas personas tienen una línea directa con Dios, ¿no? Y entre tres y tres treinta es cuando les habla y las despierta para decirle, déjala subir a sus tiktoks, pendejos. Yo creo, ¿no? ¿Por qué no has escuchado a Dios? ¿Por qué? Ahora, pues ya, como pueden ver, estuvo muy esotérico el pedo, hasta ahí lo vamos a dejar. Luego, vámonos con hablar mal del ex, de que se van a arrepentir de acá, de allá, y luego después de eso, otra vez la hipotenusa. Si quieres que se dé cuenta de lo que perdió, solo mírate al espejo y valórate. El hombre siempre se arrepentirá de haber dejado a la mujer que después de terminar, se puso bella, avanzó y se volvió segura de sí misma. Hay un virus peor que el coronavirus y ese virus es tu ex. Ahora, aquí esta parte se me hace muy problemática por lo siguiente. No hay necesidad de satanizar a los ex, en la mayoría de los casos. Sí, tú tienes ex, pero tú también eres el ex de alguien. Entonces, así es como quieres que hablen de ti, que digan que eres un virus, que no saben lo que te perdiste, que se van a poner en perra para que vean lo que perdiste. No. Entonces, si no está bien de un lado, ¿por qué va a estar bien del otro? Si quieres que se obsesione contigo, ¿significa qué? Significa que estás cometiendo un grave, grave error, porque una persona obsesiva es muy peligrosa, y sobre todo después, es casi imposible deshacerte de esa persona. Truco para atraer el amor. Si quieres atraer el amor a tu vida, utiliza este truco. Lo que tienes que hacer es tomar una libreta y escribir las cualidades de la persona que tú deseas que esté en tu vida, como quieres que sea, y también sus cualidades físicas. De acuerdo a esas cualidades, vas a sacar una fotografía que represente a esa persona que quieres que se parezca a la persona que tú quieres, y la vas a ver todas las noches, por lo menos 20 minutos, imaginándote que esa persona ya está contigo para atraerla. Tienes que obsesionarte. Tienes que volverte loco o loca con este método. Deja de obsesionarte con un solo hombre. Tienes que obsesionarte. Deja de obsesionarte. Tienes que obsesionarte. Deja de obsesionarte. Ok, en fin, la hipotenusa. Díganme qué piensan de estos hombres. Me sorprendió que estuvieran en sus 30s. Yo los vi y dije, ay, a la madre, ¿cómo que están en sus 30s? No puede ser esto con ese tipo de pensamiento. Y creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos. Bye.